A veces estamos intentando buscar cómo poder dormir tranquilos, pero se nos dificulta bastante Y a veces ni te preguntas qué es cierto A veces las cosas que más hacen que no podemos dormir son nuestros pensamientos Ese pensar en un futuro incierto, pensar en cosas que queremos hacer y no se han dado Pensar en las cosas que tenemos que resolver en el trabajo Todas esas cosas hacen que no estemos tranquilos, ¿verdad? Y a veces ni siquiera sabemos cómo hacer para silenciar esta voz que nos llena la cabeza de mucha inciencia La incertidumbre, muchos pensamientos, muchas imágenes que al final nos hacen entrar en crisis Porque nos da tanta vuelta en la cabeza que no podemos conciliar el sueño Y terminamos perdiendo el sueño, medicándonos para poder dormir Pero pues hoy yo te voy a enseñar una cosita, ¿lo viste? Sin vergüenza Lo más importante a la hora de tener un sueño tranquilo y agradable Es hacer que tu mente esté en blanco ¿Y cómo hacer que tu mente esté en blanco? Te preguntarás, regálame una sonrisa Eso Enfócate en tu sonrisa Mira cómo se crece esto cada vez que sonríes Si ves, en ese momento que estamos hablando de tu sonrisa Tu mente se empieza a quedar en blanco Y deja de estar pensando en tantas cosas Por eso el método que te propongo hoy es Que nos hagamos conscientes de todo nuestro cuerpo Para que entremos en un estado de presente y de tranquilidad Pero no solo eso Vamos a aprovechar estas cartas que están aquí Para hacer que nuestra mente esté más clarificada Ok Así que te voy a mostrar unos colores Y tú tienes que ir adivinando ¿Cuál es la carta que crees que yo escogí? Aquí tengo dos colores Si ves El verde Y el rojo El verde y el rojo ¿Cuál crees que voy a escoger? Yo ya tengo mi color Recuerda que con esto solamente quiero que te concentres Que sueltes Pensamientos Que te están haciendo llenar la cabeza de mucho estrés Mucha ansiedad Y te enfoques aquí en el presente Haciendo que tu mente se clarifique y se ponga en blanco No pienses Estamos en un estado de la mente Así que toma aire Cada vez que tomes aire Siente como todo tu mente se clarifica Y cada vez que sueltas el aire Siente como todo eso que te está llenando la cabeza De mucha tensión Se suelta Y el color que escogí Mira lo que está El rojo Increíble ¿no? El rojo Regálame una sonrisa Eso Siente tu sonrisa Siente cada músculo de ti Cuando hace la sonrisa Siente tu nariz también Siente tu nariz también como se tensiona Tus pómulos Vamos a escoger otra más Esa sonrisa que me están dando es muy falsa Muy fingida Yo quiero una sonrisa más natural Aquí tenemos otros El verde y el rojo Así que me gustaría que pensaras en cual de estos dos colores Me voy a quedar Yo ya tengo mi color seleccionado Ok Recuerda que todo esto lo hacemos con la única opción De que tu mente se quede en blanco Porque vamos a tener un sueño muy reparador Espero que no estés utilizando el celular Sinvergüenza Eso Aquí está Mira El rojo Ahora vamos a utilizar unas cartas de póker Recuerda que Si te haces consciente de tu cuerpo De tus cejas De tu frente De tus orejas De tu otra oreja De tus mejillas Tu mente va a empezar a estar en blanco Así que hazte consciente de tu pecho Hazte consciente de tus brazos De tus manos Hazte consciente de todo tu cuerpo Y agradece por todo lo que tienes en este momento Y vas viendo como Te va asignando de muchísima paz Muchísima tranquilidad Y poco a poco Te empieza a dar sueño cada vez más Y más Aquí estoy escogiendo dos cartas La De diamantes Y diez de corazones Vamos a ver Cual crees que yo voy a escoger Aquí Yo ya la tengo Yo ya la tengo Y en tres Dos Uno La voy a sacar Ahí está Diez 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 De corazones Diez Diez De corazones A ver Vamos a escoger Otra más Vamos a escudir otra más Ahí está No pienses en nada más Solamente estás tú Y yo haciendo este poquito Tengo dos cartas ¿Cuál crees que voy a escoger? Ahí está Ya la tengo lista Tres, dos, uno Eso Sí, eso En este momento tu mente está en blanco Tranquila Sin estrés Sin ansiedad Observa qué maravilla Cómo se siente tu cuerpo en este momento Se siente tranquilo, relajado Sin tensiones Siente cómo Todas las tensiones de tu espalda se arreglan y se liberan Deja que tu cuerpo fluya con este momento No dejes que Esos pensamientos que te están viniendo a tu meta Se queden Y tú Te empieces a castigar ¿No? Obsérvalos Y deja que se vayan Imagínate que tú solamente eres el observador Viene pensamiento A temorizarte Aterrarte tu cabeza Y tú Solamente observa Sin juzgarte Sin atacar Y deja que se vaya En algún momento se va a ir Tú Tú no te enfoques ahí Solamente Deja que vengan Y se vayan Porque tú en este momento Estás en un estado de tranquilidad De relajación Porque la mayoría de veces Eso es lo que hace que nuestra cabeza Este tan congestionada de cosas Que nos están llegando constantemente Y hace que nosotros entramos en un estrés Así que nuestro sistema nervioso Se estresa Y estamos como en una constante carrera Y a la hora de acostarnos Pareciera que estuviéramos trabajando en nuestra mente Y eso no te da descansar plenamente Sí Así que Recuerda Enfócate en tus orejas Enfócate En tus orejas En tus cejas En tu nariz En tus labios En tu mentón Solamente está eso para ti Enfócate en tu cuello En tu pecho En tu abdomen En tus piernas Sí En tu pelvis En tus pantorrillas En los dedos de tus pies En los dedos de tus manos En tus hombros En tu cuello Sí Es increíble Cada vez que uno hace este tipo de experimentos O de ejercicios El cuerpo se rata Y si yo sí vas a dormir Espero que tengas en cuenta esto Recuerda que no siempre Debes ver este video Pero sí Que cada vez que tengas sueldo Y no puedas dormir Solamente recuerda Hacerte consciente De tu cuerpo Y vas a ver Como automáticamente Te empieza a llegar el sueño No olvides que tu alimentación Será tu medicina Ok? Come sano Vive sano Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.